Bienvenido Padre de Dios Aleluya Elías Monte Sefer La gloria de Jehová, de ser Dios Sobre el monte, de ser Dios La gloria de Jehová, de ser Dios Sobre el monte, de ser Dios Que de siempre, oh 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 La gloria de Jehová, de ser Dios La gloria de Jehová, de ser Dios La gloria de Jehová, de ser Dios Maestro Yo te seguiré, oh Yo te seguiré, oh Maestro Maestro No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré Úsame con tu poder Úsame con tu poder ¡Viene! ¡Viene el cuadernos! ¡Aleluya! ¡Viene! ¡Viene! ¡No se enturbe tu corazón! ¡No se enturbe tu corazón! ¡No se enturbe tu corazón! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡A su iglesia levantar! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡Porque Cristo viene ya! ¡A su iglesia levantar! ¡Viene! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Eres mi lindo salvo! ¡Ayúdame! 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 Espíritu Santo Consuélame, 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 consuélame ¡A su nombre hay poder! 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 ¡Viene! ¡Viene! ¡Cuál de adentro! Se siente un fuego que está quemando Es el poder que te está salando Se siente un fuego que está quemando Es el poder que te está salando Dios escucha la oración Gloria sea a Él 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 Así, así, así se alaba a Dios Con mucha alegría y gozo Así se alaba a Dios ¡Aleluya! 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 El fuego está cayendo El fuego está cayendo El fuego está cayendo Se mueve con poder Se mueve con poder Se mueve con poder Se mueve con poder La juega, la juega, la juega La juega, la juega La juega, la juega Les cuanquilar Guanarin, Guanarin, Guanarin Les cuanquilar Juan a rey, Juan a rey, Juan a rey Les cuanquilas, se acuega, se acuega Les cuanquilas, se acuega, se acuega Les cuanquilas ¡Aleluya! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Aleluya! ¡Viene, viene! ¡Puérame a Dios, hermanos! ¡Decímano, decímano! ¡Venga, amigo, a ser testizo! ¡Aleluya! Unción de Dios Recibe la unción Recibe la unción Recibe la unción Poder del Evangelio Poder del Evangelio Poder del Evangelio Poder del Evangelio Poder del Dios Juan Arín Juan Arín Juan Arrive Chaf sam Es con quien el idiota Chaf Cualquier idiota ¡Adiós!